Buenas tardes gente, cante como se lo dice Que bien se me trae loco su figura, ese trajecito con otro me quedan bien Combinada con su distinto amor café, que bien se me trae loco su figura Cuando vayas tan los dos dejas creer, que se lo pasaremos Si se ve la mirada y nos ame te quedan y te bailamos La noche está pa' ir a un reggae con él, piensas que no se bailan a ser bien Yo solo la mirada y me gustó que me llegan y te bailamos La noche está pa' ir a un reggae con él, piensas que no se bailan a ser bien También se me hagan pa' ir a un reggae conmigo también Si te bailan a mujeres sobre ese pato de gallecos Y me despido en esa tercera con el treco Muévele, muévele, muévele No se relajó la chuna, está llena de deuda Sube algo a tu mano, dale pa' arriba donde está la solfea La que no está muy bien y me llegan Muévele, muévele, muévele Yo solo la mirada y me gustó, me fegué a mí y te bailamos Eh, la noche está para un reggaeton bien Nosotros si no se bailan así bien Yo solo bailé, me gusta mi reggaeton bien Bailemos Eh, la noche está para un reggaeton bien Nosotros si no se bailan así bien Oh, 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 oh Bailando a mí La noche está para un reggaeton bien Nosotros si no se bailan así bien ¡Baila el RIP! ¡De vino a bailar! ¡Baila el RIP! ¡Se lo que te mencionas! ¡No se bailan así bien ¡Oh, del amor! ¡Hombrante! 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 los cielos se bailan en su piel yo solo la miré en la ilusión y pegué en la guita bailemos la noche está para un reggaeton lento los cielos se bailan en su piel bailemos 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 la noche está para un reggaeton lento bailemos 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 ¿Cómo están pasando? ¿Están pasando bien? ¿El reencuentro cómo estuvo estos dos días? ¿Bien? ¿Cómo estuvo el reencuentro? ¿Bien? Bueno, vamos a ver si nos ponemos las pilas y empezamos a bailar. Este es el tema de nosotros. Esta vez. Y que lo sepa pudiera pasar. Si pudiera pedir un deseo, sería volver atrás. Y pedir el día en que el mar se difuminaron. El deseo se me hace eterno, porque a mi lado ya no estás. Tan solo quisiera una chacena. Si algo sientes, solo vengas de igual. Juro que no me digan más. La lección ya perdí. Vuelve conmigo. Si algo sientes, solo déjate quedar. Juro no volveré a braque. Así que a pie, déjame abrazarte. Este es el tema de mis flores. O sea, mis excepciones. Este es el tema de mis flores. Sin es el tema de mis flores. Pidme lo que quieras, que no voy a regalarte Ya me da, si me da, solo una chance más Cómo hacer uno para el otro y eso es lo que quiero Inexplícame lo que siento, amor, por ti estoy muriendo Solo te pido que intentemos recuperar cada momento Inexplícame lo que siento, amor, por ti estoy muriendo Solo te pido que intentemos ¿Cómo dice de fuerte? ¿Quién la sabe? ¿Quién sabe? Sin decepciones, sin decepciones Si pudiera pedir un deseo, sería volver atrás Inferiblemente, enferiblemente Lo que pasa es que yo no te pido que intentemos Si sabes que ya llevo un reto mirándote Tengo que bailar contigo Si me tuve un reto estaba mirándote Este es el camino que yo voy ¡Oh, oh, oh! Para que me vuelves si no estás conmigo Despacito Si me vuelves un despacito Y para las paredes es un jardín Y desde tu cuerpo tengo un manuscrito Quiero desayar tu pena, quiero ser tu ritmo Quiero desayar mi boca Y desde tu lugar está bonito Y de dejar de sobrepasar tus manos de peligro Álvaro que me cavan los gritos Y queriendo que chido wyn gewisschen los tiritos Este caso vengan los pisos de recovery Porque a todas las paredes no están bien Leonard then anul mask En duda el otro Sabe que tú fuiste otro amigo que se bomba Sabe que esta vida está buscando aden Orthodox Y las espacias agujas de mi puerta Para a todos los que sabe Que por favor así se cuide No tengo fiesta o me quiero demás Digamos es tu momento Pasito a pasito, sobe y sabecito No me he oído un poquito a poquito ¿Por qué tiene cabeza? ¿Cómo es la riqueza? Yo quiero maldita con mi delicadeza Pasito a pasito, sobe y sabecito No me he oído un poquito a poquito No me he oído un rato en cabeza Pero fue montado aquí tenía coincido No me he oído un despacito No me he oído un rato, un rato despacito No me he oído un rato y de acusar, saludito Para que me jueguen sin respaldo Despacito Quiero que te salta el ritmo despacito Como las paredes de tu laderito Me hace de tu cuerpo todo mal escrito Y quiero ver bailar tu sueño Quiero hacer algún ritmo ¿Qué dice eso mi boca? Tu lugar es favorito Favorito, favorito, favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que hoy está perdido Despacito Como las paredes de tu laderito Hasta que las paredes de tu laderito Para que me sigo se quede contigo Pasito, pasito, vas a visitar Todo que ando poquito a poquito Para que tú me besas, para que tú me besas Porque no me dicen lo que me interesa Despacito, pasito, suave, suavecito No vamos a operar tu poquito No me dicen provocar tus gritos Y que hoy está perdido Despacito No, 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 no No, no, no No hay buena nota con el suelo Hay más cortas nota con el suelo que parecen Muchas La grande es una Una trampa Primero se deja creer Que le va a estar en cielo Primero se deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A ver si buena, a ver si mala Pregunta bien Ven y se la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que ya perdone Ven y se la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que ya perdone Y ese que se le llena tu nombre Esa luz que se le da Y esa luz que se le da Y esa luz que se llama Y ese que me da el nido Y ese que me da la llama Cuando la tristeza por ella no consigue Quiere enamorarse y no se decide Donde bajamos el cielo y no se volví La risa ya difícil de tu la olvides Y esa es su venganza La risa es una confianza Venga pero su corazón pasa Venga y se la rompe corazones Y esa es su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no cansa Se cansó y como dice yo fuerte Y que no escuchó que, que, que Se dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo De acostumbró a que ya perdone Y esa es su venganza Que verse el amor de corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que ya perdone Y ta mandora, viejo moroso, ¿sabes que ya sabes? Mi amor me devora, te la mente me controla, me hable de mi boca Y me lo asco esperando,知道 en la gama de mandora Na, 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 na. Y se te...co brito mi tiempo, pero eso me querás hacer Su bellaza, cuando se da tu confianza Y te pongan en un corazón a transa Te engasó y aún no pierde como dice Me dice la rompe corazones, falsas ilusiones No es que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Me dice la rompe corazones, falsas ilusiones No es que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone ¡Ale, grito de todo, promesa dice! ¡Promesa! ¡Promesa! A defender esta causa tan hermosa que dice que acaban de promesa de ahí Esto es Agatix, vamos Hola, vamos a ti Hola Vamos a ver si otra ¡Vamos a ver! Que, que, que Si miren la música, dice ¿Qué pasa con el mar, que? ¿Qué pasa con el mar, que dice que? Con ese dedo cita todos te enganchar Me dice que voy a estar hablando En el dedo cita que hago la pata Yo voy a hacer el dedo Ok En el soporte, en el set de caña ¡Dice! Ok ¡Okey! Sigue una consulta, ganar con mi vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!